Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos han encontrado este preciado Porsche 550 Spyder que estuvo oculto durante 35 años dentro de un contenedor y bueno, de las 90 unidades que se han fabricado, muy pocos llegaron hasta estos días por lo que este modelo es todo un tesoro que no vio la luz durante 3 décadas y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, normalmente el hallazgo de un automóvil Porsche abandonado ya suele ser como encontrar un tesoro pero encontrarse con un vehículo bastante raro y preciado como el Porsche 550 Spyder es un auténtico acontecimiento y es que este automóvil Spyder y Monoplaza es uno de los clásicos más codiciados de la compañía automotriz alemana actualmente con una fabricación que solo tuvo 90 ejemplares de los cuales pocos llegaron hasta estos días aparte de dejar brillar, dejar un brillante historial en carreras con victorias en las 24 horas de Le Mans la carrera Panamericana y también en Nürburgring y bueno y así es como se llegó al impresionante hallazgo realizado precisamente en el estado estadounidense de California donde el equipo de Old Crow Speed Shop se encontró al abrir un contenedor con 550 Spyder con especificación de calle que no vio la luz durante 35 años todo ocurrió cuando Bobby Green, que es el propietario de esta marca de vestuario y accesorios vintage con inspiración en el mundo motor fue invitado a conocer la colección de motocicletas del fallecido propietario de los terrenos de Orange County pero también un nuevo tesoro encontrando al abrir dicho container de transporte ese vehículo de color rojo que lucía un aspecto sorprendentemente bien conservado y limpio y no tenía ningún signo de óxido bueno, según explica, el automóvil se compró a la corredora y campeona de botes de competición Loretta Turbul en el año 1963 y se restauró en el año 1980 justo antes de que el modelo acabara guardado por su propietario en el famoso contenedor eso sí, significa que pese haber estado 35 años guardado podría decirse que está prácticamente para estrenarse nuevamente de hecho, luego del fallecimiento de su dueño este preciado vehículo Porsche ya posee un nuevo dueño bueno, lo que no se sabe es que a qué precio teniendo en cuenta que las unidades bastante bien mantenidas o restauradas alcanzaron como precios en el comercio que van desde los 3,5 a 5 millones de dólares se puede dar por seguro que los sucesores de su fallecido propietario se encontraron con un buen negocio escondido dentro de un contenedor y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao